este hoy voy a preparar una receta que creo que no cocinamos tanto carne de cerdo al menos yo verdad no mucho cocino carne de cerdo pero hoy compré este carne de cerdo y fíjense que ya la tengo lavada y le agregué un poquito de agua voy a meter la mano porque como estoy lavando la carne y todo le quite lo más que pude de los pellejitos como gorditos y todo eso a la carne ahorita miren ya tengo así miren así está en pedacitos yo voy a hacer este carne de cerdo así como que son carnitas carnitas en realidad voy a hacer bien trate lo más que pude así como que los gorditos el pellejito y todo lo que trae miren ahí está no sé por qué se ve demasiado blanca la carne pero ahorita lo que voy a hacer es lavarla con un poco de vinagre acá tengo el vinagre con esta ahorita le voy a agregar un poco les voy a enseñar lo que voy a hacer ahorita es agregarle vinagre yo suficiente vinagre que voy a echar verdad para lavar voy a meter mi mano y miren para que se le vaya como que ese olorcito verdad y también le va a quitar creo que una parte como de sangre o algo así de esos rojitos a la carne ahorita van a ir viendo el paso a paso de cómo voy a hacer la la carne de cerdo yo casi no hago estoy que les quiero hacer un vídeo de carne de cerdo con frijoles blancos a la que delicia esta receta la sé de parte de mi mamá luz de parte de mamá y de parte de mi mamá mamá dijo de parte de mi abuela y de parte de mamá de parte de ella todo yo sé la receta verdad ya huele bastante a cada vinagre y pues gracias por estar ahí siempre en el canal ustedes sé que no nos han abandonado y están ahí ahí en el canal pidiendo que sigamos grabando verdad pero yo yo como estoy vendiendo producto y siempre siempre han sabido verdad que yo siempre he vendido producto pero como estoy siempre con pablito y que él está estudiando entonces eso quiera o no me absorbe las mamás que tenemos hijos y están estudiando pero yo creo que me van a saber entender mejor y los que no pues espero que me entiendan también de que eso cuesta un poquito la casa los niños pablito en la escuela abrancito y pues si cuesta así cuesta pero en el nombre de dios ahí vamos cada día por dar lo mejor verdad y hacer lo mejor hacer las cosas mejores cada día no no digo ser mejor que alguien más sino que las cosas hacerlas bien hacerlas con amor pues todo sale mejor verdad miren y ahorita lo que voy a hacer es botar esto botar esto y ya les voy a enseñar el siguiente paso la hola hola qué tal es que pues si les estaba comentando de la carne fíjense que yo ya lavé la carne con vinagre la lave muy bien y acá le fui a retirar el vinagre muy bien la lave y los ingredientes que le voy a agregar a la carne va a ser son carnitas que voy a hacer tengo el sal de cebolla tengo acá pimienta pimienta en polvo un poquito le voy a agregar ajo bien picado le voy a agregar todos los ingredientes a la carne y cuando ya tenga acá los ingredientes yo les voy a enseñar cómo va quedando la carne y le voy a agregar también un poquito de achiote pues miren ahorita tengo el el ajo acá está bien picado es un ajo algo grandecito eso fue lo que me salió eso le voy a agregar a la carne ahorita y lo que voy a lo que voy a hacer es mezclar muy bien la carne de cerdo le eche como les dije sal cebolla el sal de ajo sal de le eche la sal verdad y este botecito que les dije que iba a usar y el ajo bien bien picado lo que voy a hacer con la carnita ahorita la carnita la voy a acompañar con una ensalada verde solo sería acá tengo ahorita voy a pelar el pepino es un pepino y zanahoria pero ya me falta el tomate y la cebolla no va a llevar lechuga porque no tengo entonces yo voy a acompañar estas cartitas con lo que tengo este a la mano verdad lo que tengo acá a la mano es lo que voy a utilizar para mis carnitas de cerdo y está fíjense que le agregué una cucharadita de aceite de oliva a mi sartén miren una cucharadita ya puse a precalentar el el sartén acá ya bien precalentado le voy a agregar las carnitas de cerdo miren este fíjense que después de que puse para precalentar el sartén verdad acá con el aceite le eché un poquito de achote a las carnitas le eché achote pero conforme se va cociendo va soltando ese juguito miren y este color lleva este es el color que lleva por el momento ahorita fíjense que pelé un pepino como les había dicho le quité la semilla y después lo partí así a la mitad y miren así es como me quedó así es como me quedó le saqué la semilla pelé muy bien como les digo y también no sé pero a mí me gusta pelar el tomate ya pelé el tomate acá tengo uno en rodajas y deje este para enseñarles solo que el tomate es algo pálido no está tan rojito pero miren ahí tengo el tomate ya pelado tengo la cebolla en aros miren ahí está eso es lo que llevo ya preparado ya solo rodajar ese tomate me falta nada más y echarle limón y sal a la ensaladita verde así es como va por acá las carnitas también miren ya se va absorbiendo le tengo toda la llama vamos a ver le tengo toda la llama a la estufa y ya huele muy rica la cocina ya cuando ya se esté secando yo voy a bajarle llama para que se siga cociendo despacio miren y el color les vuelvo a decir verdad es el achiote que yo le eché acá tengo ya la ensalada ya le agregué limón y sal ya mezclé muy bien mezclé muy bien la ensalada verde que les había dicho ahorita les voy a enseñar cómo va el sartén con las carnitas así es como están las carnitas que poquito se hizo se hizo bien poquito miren y ahorita le voy a agregar unas tortillas que tengo acá fíjense que ya no hice ahí esto de acá de la estufa eso que ven acá ahorita se me hizo no estaba así sucia la tenía limpia pero se me ensució ahorita miren miren con ese colorcito que está la carne que rico se ve y voy a servir ahorita el platillo si ustedes se dieron cuenta fue como la mitad de una cucharada fue una cucharadita pequeña de la así con la que endulzamos el café es para eso entonces prácticamente lo que soltó la carnita esto acá como la grasita miren ahorita voy a servir el platillo y les voy a enseñar cómo me va quedando y miren esto fue mi platillo que preparé esperando que les haya gustado miren qué delicioso están las carnitas está el limón para la carne de cerdo está la ensalada que tiene limoncito y sal y las tortillitas miren esperando que les haya gustado miren miren